Bueno, Vladimir, yo insisto, como comentaba al principio, no sé desde cuándo me estás viendo, pero comentaba al principio este informe de la ONU. Yo creo que era como quien dice la última gota, la gota que rebasó el vaso, definitivamente. Increíble, como esto puede cambiar, es lo que te quiero preguntar, ¿a dónde voy? ¿Crees tú que pueda cambiar esto, el panorama, lo que fue la presentación de este informe preliminar de la ONU, de lo que dijo el panel de expertos de la ONU? Yo creo que el panorama no cambia porque el panorama está claro desde el principio. Ya han pasado 15 días desde el mayor fraude electoral de la historia de Venezuela y a estas alturas yo creo que ni la oposición, ni la comunidad internacional, ni los chavistas, ni incluso los miembros de la cúpula del régimen en Venezuela tienen duda alguna. Están clarísimos de quién ganó y están clarísimos quién se robó la victoria. Entonces, lo que sí es importante en este punto es que, y es un análisis que yo estuve haciendo en privado con un colega salvadoreño ayer, pareciera que el régimen está cada vez más cercado en un corralito que se hace más pequeño porque aunque uno vea que hay violencia, que hay detenciones, que hay violación a los derechos humanos, cuando uno lo contrasta con las protestas del 2014, del 2017 y la violencia de los militares y de la policía, en esa época hay unas diferencias abismales y que podemos profundizar en eso en unos segundos. Pero, volviendo a lo que tú comentas, el que el apoyo político y moral de la izquierda en América Latina y en el mundo en general se haya divorciado de Maduro, el que los únicos dos paladines en términos de observación internacional para el régimen, que es la ONU y que el Centro Cárter, hayan decidido salir, no voltearse, hayan decidido salir a decir, digamos, sus verdades, pues definitivamente tiene que ser otra cachetada más, otra bufetada más que en contra del régimen de Maduro y no hay manera de discutirlo. Fíjate que ayer, y voy a la discusión que tuve en privado con mi colega salvadoreño y él me decía, bueno, es que Vladimir, yo veo que el régimen por todos lados dice que las actas presentadas por la oposición no son reales, pero él mismo me dice, pero lo interesante es que diciendo eso, no hay acta oficial, no hay nada publicado y por lo tanto, como dicen en criollo, el que pega primero, pega mejor. Entonces, definitivamente, hagan lo que hagan y publiquen lo que publiquen, ya a estas alturas absolutamente nadie va a creer en lo que ellos vayan a hacer, por eso es que no lo han hecho hasta el momento. Sí, y fíjate tú, algo importante que ha reiterado María Corina cada vez que la entrevistan y lo comentaba hace rato, es que no hay una negociación, digamos, primero, de cohabitación, eso no existe, y por otro lado, de no reconocer, o sea, toda negociación que se pueda dar tiene que pasar por el reconocimiento de las elecciones del 28 de julio. No hay otra manera. Porque ya se habla de que van a repetir elecciones, bueno, es el planteamiento que al parecer ha surgido, lo había denunciado hace días Iván Duque, el expresidente de Colombia, que está ahí en la mesa la posibilidad de una repetición de elecciones. ¿Quién va a ir a esas elecciones? Y no solamente eso, si hay una repetición de elección, tiene que haber un culpable de la falla que existió, y ese culpable tiene que pagar las consecuencias legales, y eso no va a ocurrir en Venezuela. Entonces, pues definitivamente el tema de una repetición de una elección es un sinsentido, y es un sinsentido porque además ni siquiera los organismos internacionales pudieron verificar ningún tipo de ataque cibernético, ningún tipo de organismo. Por otro lado, la dicotomía en el lenguaje del chavismo, digamos, realza la mentira como tal, porque tienes un cabello que dice que tiene el 100% de las actas en manos del PSUV, pero entonces uno pregunta si entonces tu argumento es que hubo un ataque cibernético, entonces cómo es posible que tú tengas el 100% de las actas, entonces cómo es posible que tú sepas con exactitud supuestamente cuánto sacaste, y los entonces se multiplican a la enésima potencia. Ahora, nuestro amigo común Luis Carlos Díaz ayer publicó esta carta de la ONU, así como lo hiciste tú, como lo hicieron la mayoría de los periodistas en el mundo, pues ni siquiera en Venezuela. Y él decía algo que me gustó muchísimo y que quiero rescatarlo. Él decía, mira, el régimen ha tratado de montar un argumento, una dialéctica, en la cual se discute entre la opinión de uno y el otro. O sea, todo queda en el plano de la discusión de quién está en lo correcto y quién no. Pero el informe de la ONU deja por desmontado el argumento que ha tratado de montar el régimen, y aquí solamente hay una discusión entre la verdad y la mentira. No hay otra opción. O sea, aquí no hay manera de relativizar lo que ocurrió el 28 de julio. No hay manera. Y mucho peor cuando uno ve, cuando hemos hablado tantas veces del control total de los poderes del Estado y el secuestro, cuando uno ve una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que le cae encima a los candidatos opositores, porque obviamente es una tramoya, un montaje, lo que se ha elaborado, y por ningún lado vemos ninguna exigencia y ninguna consecuencia para el CNE que termina, digamos, siendo otro brazo, en este caso electoral, del régimen. Entonces, para cerrar la idea, definitivamente, aunque veamos violaciones de derechos humanos, aunque veamos detenciones y aunque ya van más de 25 muertos, definitivamente el régimen se siente mucho más acorralado, mucho más débil de lo que parece. Las personas piensan que porque estén deteniendo personas, activistas incluso, personas normales, comunes y corrientes, creen que el régimen está fuerte y no lo está. Son pocos los que están aguantando el poder en Venezuela. Así que cuidado, porque pudiera existir alguna sorpresa eventualmente, y me gusta la visión tanto del mundo González como lo que ha dicho la propia María Corina Machado diciendo, miren, en enero definitivamente el mundo González va a ser el presidente, hay que seguir, hay que cobrar hasta el final, y siempre llamando a la cordura, porque ha sido hasta este momento así, me encantó como el mundo González hablaba de la fuerza militar, como hablaba de la institucionalidad, y por otro lado ver cómo se está activando toda Venezuela dentro y fuera de cara a esta concentración que se va a dar el 17. Vladimir, justamente hablando del tema de este sostén político que tiene actualmente el régimen venezolano, un artículo del país, de España, del día de hoy, dice justamente que es la alta cúpula militar la que sostiene políticamente a Nicolás Maduro. ¿Qué haría falta, en todo caso, para que se dé un verdadero quiebre dentro del régimen venezolano? Porque, claro, vemos cada vez que hablan cualquiera de los integrantes del régimen, procuran mostrarse fuertes, sólidos, pero por eso es que la gente dice, ajá, pero ¿cómo se puede dar esa fractura si incluso, como dice el país de España, justamente el alto mando militar o las fuerzas armadas son las que sostiene políticamente a Maduro? Y uno entiende, ¿no? En la práctica la fuerza armada sostiene porque es la que controla las armas, ¿no? Y es la que tiene la posibilidad de poner y de quitar. Eso ha sido así en todas partes. Bueno, a ver, son dos elementos. El primero, la gente no puede dejar de seguir denunciando, de seguir protestando y manifestando en contra de la peor violación electoral, insisto, en la historia de Venezuela. Esto por un lado. Y por otro lado, las negociaciones internas que están existiendo en este momento nunca han parado. Los teléfonos siguen sonando. Desafortunadamente, el estamento militar decidió no ponerse al lado de la Constitución, sino al lado de una violación flagrante de la misma e incluso de los derechos humanos. Y eso lo hace un poco más difícil porque después de lo que ya han hecho en 15 días, cómo van a borrar lo que hicieron, ¿no? Pero, bueno, en este juego cualquier cosa puede destrabarlo. Y sabemos claramente, y tú lo conoces, que distintos países del mundo han tratado de ofrecer garantías, amnistía y desafortunadamente esta gente no lo ha aceptado. Pero la presión está allí, se están arrinconando y eventualmente, si la presión continúa dentro y fuera del país, eventualmente verán como una opción de paz, de salida, de cualquier razón, bueno, dejar el coroto, como decimos en criollo, y entregarlo. ¿Es fácil? No. Fíjese que a estas alturas, Maduro tiene prácticamente la misma cantidad de años que tuvo Chávez gobernando. Es lo primero. Qué triste para una figura como Maduro que nadie recuerde que tiene tantos años gobernando como los que recuerdan de la edad de Chávez, ¿no? Y lo digo sobre todo para ese público chavista que sé que también se conecta y que votó, digamos, hizo su voto castigo este 28, ¿no? Pero, por otro lado, entender que todo este tiempo permitió para que las estructuras se fuesen resquebrajando, porque tú aguantas el poder. Pero que tú aguantes el poder, te vas cansando, se va rompiendo internamente y sabemos, eso sí lo sabemos, acá viva voz, que hay grupos dentro de los poderes del Estado, incluyendo el militar, que están en contra de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿esos grupos también se van a sumar para la liberación de un país que ha estado secuestrado por tantos años? Esa es una gran pregunta que veremos. No hay respuesta ahorita. ¿Y qué puede hacer, en todo caso, la comunidad internacional? Si es que realmente puede hacer algo, porque la verdad es que, por ejemplo, si vemos que los únicos que se acercan a Maduro son Colombia, Brasil y México, que ahora dice que no quiere participar en ese diálogo, entonces, si son los únicos que llegan a hablar con ellos, y aunque hemos visto el planteamiento de Lula, el planteamiento de Colombia, bueno, básicamente el canciller colombiano, donde todos le reclaman al CNE el mostrar las benditas actas. Las actas. Ajá, entonces, es que me, disculpa, es que hablo de las benditas, es que, claro, las actas, las actas, las actas, las actas ya no las van a presentar, olvídense de eso. Bueno, ¿a dónde voy? ¿Cuál crees tú? Pudiera ser, en todo caso, la de mí, eso va a perder la comunidad internacional. En estos momentos, cuando prácticamente, yo diría que la mayoría de los países no ha reconocido a Maduro. Así es, así es, definitivamente la mayoría. Mira, a mí me gusta cómo la comunidad internacional está reaccionando en este momento. A mí me gusta, porque tienes los que tradicionalmente estaban en contra del régimen y tienes aquellos que siempre apoyaron a esta revolución chavista, como se llame, siempre la apoyaron y hoy están tratando de separarse. Recuerden que la realidad que se vive en Venezuela pega en el resto de nuestros países de América Latina, sobre todo aquellos que tienen una inclinación hacia la izquierda. Estoy hablando desde Chile hasta México, o sea, prácticamente todos los países. Y, por supuesto, Colombia, Brasil y México, que siempre o tradicionalmente se ha inclinado hacia la izquierda con estos grupos, pues tienen que separarse del chavismo moderno, del madurismo, que, bueno, que desgraciadamente los están pañando ellos también. Entonces, ¿a dónde voy? A mí me gusta cuando se presentan todas las opciones. En el caso de Estados Unidos, el rumor es que está negociando para entregar una amnistía. El propio Maduro se ha referido a ese tema y dice que el palabra más palabra menos no lo va a aceptar. Digamos, de la boca para afuera puede decir lo que sea. ¿Qué puede estar ocurriendo adentro? No lo sabemos. Por lo menos con las caras sí podemos identificarlo. Pero yo creo que la comunidad internacional tiene que seguir presionando. Y a estas alturas, como tú bien lo decías, no tiene sentido publicar actas. Yo no creo que lo vayan a hacer. Y me gustó mucho, no recuerdo qué analista lo dijo, pero decía, mira, el chavismo definitivamente le salió el tiro por la culata. No logró con una estrategia que fue impecable la que montó Maracorini y su equipo, porque en efecto cumplió lo que había prometido. Tendría que ser una estadista, aunque la inhabilitaran, ella iba a seguir como gran líder de la oposición. Segundo, tendrían todos los testigos de mesa que tendrían que tener. Tercero, esos testigos de mesa, a capa y espada, tendrían que estar atentos para recoger esas actas. Lo hicieron cuarto. El mismo día comenzaron a publicar por todos lados estas actas. Quinto, vemos ahora cómo hay incluso videos de estas zonas, de estos centros electorales donde se daba a Edmundo González como ganador. Y séptimo, han mantenido a su liderazgo intacto, digamos, Maracorina, Edmundo y los más cercanos, a buen resguardo, pero nunca separados, nunca alejados de su pueblo, que por cierto están protestando porque quieren, no porque los mandan a protestar. Entonces, la comunidad internacional, viendo esto, sean los más radicales o sean los más suaves, por decir algo, todos sí pueden presionar al régimen para que acepten. Eso sí puede funcionar. Ahora, ¿se va a conseguir o no? Eso no lo sabemos ni ustedes, ni Sergio, ni yo. Pero lo que sí sabemos es que como nunca hemos estado muy cerca de una salida incluso pacífica, a pesar de que ya tenemos 25 muertos, más de 2.000 detenidos. Yo entiendo. Pero, recuerden algo, en el 2014 y en las protestas en Venezuela, te mataban a 15 personas diarias o hasta más. Era el nivel de violación a derechos humanos era 10 veces más de lo que está ocurriendo en este momento. Y no digo porque el régimen sea mejor ahora, sino porque el régimen se siente perdido. Entonces, el accionar es mucho menor, porque además no cuentan ya con los círculos bolivarianos, ya no cuentan con una cantidad de elementos con los que contaban antes. Así que, cuidado. Esa dupla comunidad internacional y pueblo de Venezuela, siempre que se trabaje mancomunadamente, puede traer buenos resultados. Tú hace rato hacías referencia a esta protesta mundial que se va a realizar el próximo sábado. Lo vamos a ver seguramente en diversas partes del mundo, en diversas ciudades. En Venezuela, ¿la gente saldrá? 100% seguro. Fíjate, lo iba a comentar, la persona que alguien escribió aquí dice, el pueblo está aterrado. Sí, hay miedo. Hay mucho miedo, porque los han perseguido, los han buscado sus casas y, por supuesto, el miedo está allí presente. Por eso es un consulto, es factible. La gente va a salir a la calle. Yo sí creo. Yo creo que los barrios van a bajar. Yo creo que la naturaleza de la protesta del 17 va a ser muy distinta a la que hemos visto hasta ahora. En términos de cantidades, no tengo ni idea de cuántas personas van a asistir, pero sí estoy seguro de que la gente va a salir a defender su derecho a elegir, el cual ya se le ha violado. Así que sí, definitivamente estoy claro en que el 17 va a ser un día memorable. Me imagino que ya tienen la estrategia el equipo de Maracorini del mundo de cómo va a ser la actividad. Y sí, tú bien lo comentabas, en todas partes, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo va a haber concentraciones multitudinarias. En Miami se está planificando una enorme, en Orlando otra, en Tampa otra, en Washington, sí otra, en todos lados. Entonces es muy interesante lo que está pasando, el fenómeno que está ocurriendo en Venezuela. Y sí, la respuesta a tu pregunta es esa. Sí, yo estoy seguro que el 17 vamos a ver una concentración histórica y Dios mediante pueda ser otro de los hitos que puedan seguir debilitando. Una estructura que se ha empecinado en controlar el poder a pesar de la voluntad popular. Ya está, ya está, ya basta. Me hace recordar aquel video que publicó la agencia de noticias APS, el video lo comenté contigo, un señor en un caballo en Varinas, él decía, voté por esta gente no sé cuántos años, pero no sirvió, ahora hay que darle oportunidad a otro, eso no se había escuchado nunca, ni siquiera por los chavistas. Así que, ya todos están en esa línea, así que yo veo que es difícil que si sigue la presión se mantenga el régimen. Así es, así es. Por aquí me preguntan acerca del rector del Pino, que es el único rector que no ha salido en los boletines y que está resguardado. ¿Tengo información que está resguardado? Bueno, ojo, no tengo información, la he leído de Andrés Gizarra, porque la verdad es que no tengo ningún tipo de contacto con el señor del Pino, quien no conozco ni siquiera, le he leído a Andrés Gizarra diciendo, Andrés Gizarra quien fue ministro de Chávez, Andrés Gizarra ha manifestado solamente para responderle a estas personas que efectivamente está a buen resguardo. Claro, digamos que lo que pudiera decir del Pino, el rector del CNE que no ha aparecido porque precisamente no está a favor de todo lo que ha dicho el Consejo Electoral, lo que puede hacer en todo caso es decir, complementarlos en forma de cierto cárter y del panel de expertos de la ONU. Interesante. Interesante sería que equipos técnicos de CNE puedan salir a demostrar cómo se hizo lo que se hizo, ¿no? Porque yo estoy seguro que nadie lo que ha dicho. Esto, ¿qué le importa al régimen? O sea, quiero decir, las ámaras están... Fíjate tú que ya han dicho que las actas son falsas, las que publicó, las que están publicadas en el portal de resultados con Venezuela. Bueno, aunque sea así, la abundancia de pruebas nunca se descarta. Mientras más cosas puedan salir, mucho mejor. Lo bueno es, insisto, que siempre hubo la duda razonable con respecto al régimen si había o no ganado una que otra elección. Aquí no hay duda razonable. Aquí no hay manera de defender eso. Ustedes escuchan y lo saben bien a los miembros del régimen en Venezuela y se sienten perdidos, te inventan unas excusas que no sirven. Entonces, sí, lo del Pino entiendo, entiendo que esté a buen resguardo, que no esté de acuerdo, pero a estas alturas lo que importa, a mi modo de ver, son los rectores que firmaron ese resultado electoral que no hay cómo comprobar y Elvis Amoroso, eso es otra cosa, se ha ganado uno de los peores sitiales en la historia política en Venezuela y yo creo que eso le va a costar caro, Sergio. Yo creo que esa mente corta asumiendo que el control va a ser indefinido va a tener que pagar las consecuencias porque no hay otra manera, eso tiene que llevar a un proceso de castigo y de justicia en algún momento porque se prestaron de la manera más burda para hacer una trampa e insisto, el que siga creyendo que no, que no conozco a nadie que me diga que no hubo trampa, bueno, basta con entender que esta gente pues sencillamente no va a mostrar absolutamente nada, vamos a asumir que hubiese habido un ataque cibernético, bueno, tuviste las actas para contarlas, muestra las actas, montalas en el sistema y bueno, que venga lo que tenga que venir, pero es que ni eso existe porque no hay manera y en eso tú otra vez me refueras de razón, si nosotros votamos masivamente y nos quedamos para defender los votos, no hay manera de que nos roben y que no se note el robo y eso es lo que ocurrió. Sí, sí, definitivamente ya no hay, yo creo que ya lo que está dicho, bueno, no todo está dicho pero digamos que ya no hay más nada que hacer, ellos están buscando la manera de ver cómo quedan allí, cómo permanecen en el poder, están, te pregunto, dando patadas de ahogado y yo creo que sí, yo creo que sí y te voy a decir algo, a diferencia de años anteriores, la migración descontrolada de venezolanos y dentro de esa migración descontrolada de venezolanos, el envío de delincuentes, porque es una realidad a distintos países desde Chile, desde Estados Unidos, yo creo que tiene que hacer que las reglas del juego de la comunidad internacional cambien, porque si Maduro se perpetúa durante este nuevo periodo, el cual, insisto, sabemos cuál es el resultado adverso que obtuvo, definitivamente va a continuar y no solamente va a continuar sino que va a empeorar ese caos migratorio, cuántos muertos más tiene que tener el Darien, cuántas mujeres violadas y ultrajadas en México, cuántos niños desaparecidos en Centroamérica, cuánto delincuente se va a seguir permitiendo la entrada a los Estados Unidos sin comprobar antecedentes, sin saber de dónde viene, sin llevar el debido proceso migratorio, entonces, esas preguntas seguramente se las está haciendo la Casa Blanca, seguramente se las está haciendo el Palacio de México aunque AMLO diga que él no va a seguir metiéndose en este paquete, créanme que se tiene que estar metiendo en el paquete y definitivamente la respuesta ante eso tiene que ser una acción conjunta internacional para seguir deteniendo el avance y ya no lo es porque ya van en retroceso, ya van de salida, el régimen se siente, se sabe que va de salida, pero lo que hay que hacer es precipitar para que de una buena vez por todas se restablezca el Estado de Derecho en Venezuela. por el fin, yo decido que debe haber un quiebre en cualquier bando medio de las Fuerzas Armadas de lo que yo, digamos, de lo que, o sea, no presumo, no, no, pienso que debería ocurrir, ¿no? Yo creo que lo mejor que pudiera ser los poderes del Estado es... Es que yo no veo, yo no veo, discúlpame, yo no veo, yo no veo a Maduro diciendo, ah, sí, me equivoqué, no veo ninguno de ellos diciendo, me equivoqué, está bien, ok, está bien, ajá, diga lo que diga Colombia, cómo no Colombia, Brasil, ajá, es que no lo veo. No, por supuesto que no, la única manera, hay dos escenarios, o hay tres escenarios, el primero, que el régimen, a ver, vamos por el término de probabilidad, que eventualmente el régimen termine cediendo ante el reclamo nacional e internacional, y cuál es la manera de ceder, un día nos enteraremos que Maduro se fue de un avión para otro lado, eso es lo primero, yo creo que él va a salir a llevarlo, tipo Pérez Jiménez, sí, o sea, sería una de las opciones, y digo Maduro por decir un nombre, pero sería toda la lista que estaría en la amnistía, que deben ser miles de personas, el segundo escenario es que sencillamente se enquisten y se mantengan el poder como lo han hecho hasta ahora y por vía de la fuerza, pues sigan controlando el país mientras se sigue destruyendo, mientras los jóvenes se van, no sé si ustedes sabían, Venezuela toda la vida fue un país joven, el promedio de edad no llegaba ni a 50, bueno, esa juventud se fue de Venezuela y el país se ha convertido en un país de ancianos y de niños, esa es la realidad, la parte trabajadora del país en su gran mayoría se fue, es muy triste pero es una realidad, entonces, en un país muy parecido a lo que ocurrió con Cuba que se viene a menos, pues esa sería la segunda opción, pero la tercera opción es que producto de la presión los poderes del Estado que hasta ahora han trabajado codo a codo con el Ejecutivo, con Maduro, ellos decían ponerse otra vez o por primera vez desde que ellos controlan el poder. O sea, un escenario a lo parecido a lo que ocurrió con Luis Ortega Díaz. Correcto, algo similar a lo que ocurrió es un muy buen ejemplo con Luis Ortega Díaz y, pero eso tendrían que serlo todos los poderes del Estado, eso es probable, pareciera que no, por lo que hemos visto hasta ahora, ahora imposible, es como lo que dijimos con las elecciones, era muy difícil ganarle a Maduro, la trampa seguramente iba a estar montada, pero resulta que 15 días después seguimos sintiéndonos ganadores, seguimos viendo cómo el régimen sigue acorralado y pues definitivamente esto tiene que generar un resultado distinto porque hemos hecho cosas distintas a las que se hicieron antes. Y mientras tanto, esta situación lo que ha hecho es ralentizar absolutamente todo, porque, bueno, el país seguirá, la gente seguirá trabajando, pero como que hay algo que sabe, está todo como que, bueno, yo no estoy en Venezuela, pero lo he escuchado de personas que están en el país y me comentan que, bueno, sí, estamos como que reactivándonos, me han dicho, reactivándose poco a poco con el temor de ahora de las redes, de que los puedan, tú sabes, sequiar, de lo que nos puede decir. Que por cierto que hay alguien que le explique a Maduro que TikTok es de China, ¿no? Sí, yo creo. Porque apareciera como que... Yo creo que después se lo dijeron. Ah, se lo dijeron por fin. No, 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 no. Estoy bloqueando. Yo creo que se lo hayan dicho porque me da mucha risa cuando tú actúas sin pruebas, ¿no? Y sin base real, sino una estrategia, un show político para distraer, pero el ver cómo han ido bloqueando una tras otra las redes en Venezuela, incluso metiendo a TikTok que aquí mismo en Estados Unidos ha sido súper criticado, que el Congreso, el Capitolio, está buscando prohibirlo porque forma parte de la estructura del régimen chino. Pues bueno, qué interesante ver que Maduro salga en Venezuela a balbucear cosas que ni siquiera conoce, ¿no? Pero sí, el tema del WhatsApp, el tema de Twitter, el tema de TikTok y por supuesto vendrá seguramente Facebook e Instagram es una realidad, es una realidad que está allí y vemos como algo que nunca se hizo de manera definitiva cada vez es más extremo, insisto, que es lo que están buscando, que la gente nos siga unida, no salga a la calle y no esté informada. ¿Y qué significa eso? Que están corriendo peligro. El régimen sabe que si la gente continúa haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, sus días y sus horas están contados. Por eso es que la estrategia de coartar la libertad de expresión ahora en el medio del mundo digital no es otra cosa que una réplica de lo que ha hecho Cuba, lo que han hecho distintos países en el mundo para acallar a la gente. Porque saben, si la gente deja de protestar, si se dejan de reclamar los derechos, pues sencillamente otra vez estiran el chicle. Y cuidado, porque el régimen pudiera estar jugando un plan B que sería el menor mal de los que pudiese tener y es jugarse la opción de estos asesores de Lula diciendo que van a hacer una nueva elección y la excusa es que hubo un supuesto ciberataque y no se pudo publicarla. Así que cuidado, puede ser que el régimen quiera buscar esa opción y hay que seguir presionando para que se respete porque las actas están en la mano y pues no hay más nada que hacer. Te agradezco, Vladimir, como siempre. Seguimos en contacto. Esto nos tiene hablando constantemente todas las semanas y seguiremos viendo cómo progresa todo esto, a ver cómo salimos finalmente de esta situación tan crítica que continúa viviendo Venezuela. Un fuerte abrazo y gracias. Otro para ti, Sergio, que Dios me lo bendiga y seguimos monitoreando esto hasta el final. Un abrazo. Amén. Fuerte abrazo. Gracias.